Bueno, y estáis viendo ahora mismo aquí a uno de los veteranos del cuerpo de paracaidistas, que como sabéis, el nazareno de las torres va acompañado del cuerpo de paracaidistas, ¿no? Sí. ¿Llevas muchos años viniendo aquí a la hora para vivir la despedida? De 2002. De 2002. ¿Y por qué vienes y repites aquí? Porque me gusta. Ahí es mi cuerpo. Tu cuerpo, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué le diría a la gente que no ha visto en la despedida para que se ni me venía a este sitio? Porque ven que estamos muy bonitos. ¿Tú has sacado al nazareno de las torres? Yo lo subo todos los años para arriba. Ah, ¿tú lo subes? ¿Y qué es lo que hay que hacer para subir al nazareno por la cuesta? Meterse abajo el trono. Meterse abajo el trono. Tú te coges y te metes porque ya es una tradición en ti, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntame, como paracaidista, ¿conoces mucha gente que viene aquí a ver la despedida porque vienen la legión y los paracaidistas? Sí, mucha gente me lo hace. ¿Y cuando te ven vestido con la indopuntaria de veterano de los paracaidistas, qué te dice la gente? Claro. Ah, te hacen muchas preguntas y eso, ¿no? Sí. Bueno, pues ya estamos escuchando los tambores, ya mismo está esto de antes. Ya mismo. Bueno, pues nada, que te lo pases muy bien y que repitas muchos años, eso quiere decir buena señal. Esperemos, esperemos. Por cierto, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Laurín. ¿De Laurín el Grande? De Grande. De Laurín el Grande. ¿Y has visto muchos conciudadanos tuyos por aquí o solamente gente de la zona? Hay una pila. Viene mucha gente de por ahí también, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, pues a disfrutarlo. Gracias. Pues ahí estáis viendo que está el cuerpo de veteranos también, del cuerpo de paracaidistas, preparado aquí en esa iglesia de la Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos escuchando ya los tambores de fondo y en unos instantes, pues, está a llegar ya lo que es la procesión, los dos cortejos procesionales para hacerse el encuentro en esta zona, donde se encuentran por una calle, entra el Nazareno de la Torre y por la otra entra Nuestra Señora de los Dolores. Así que, señores, estamos aquí preparados para que en unos instantes, pues, lleguen los dos cortejos procesionales acompañados, recuerden, por el cuerpo de paracaidistas, el Nazareno y la Virgen acompañada por el cuerpo de la Legión, que por eso creo que por eso tiene esto tanta fama. Así que seguimos aquí en Álora esperando la despedida en esta plaza baja al frente de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.